los fundadores de Cutler y la idea de estos encuentros es poder a los usuarios nuevos contarles un poco de qué trata Cutler y por el otro lado contar todas las actualizaciones, todas las mejoras y todas las nuevas capacidades que vamos incorporando en Cutler para poder hacer una herramienta cada vez más amigable, más poderosa en cuanto a todas las tareas que se pueden hacer. Entonces la charla va a durar más o menos, no más de una hora. Yo en principio les quería comentar algunas novedades de lo que está ocurriendo en estos días. Vamos a estar en Caférata, cerca de Venado Tuerto, en la jornada de la Cámara de Fitlots. Ahí se va a hacer una visita a un Fitlot y bueno, para charlar un poco con usuarios actuales y con usuarios futuros, así que esto será el día 26 de septiembre, es decir, en una semana. Eso por un lado, por el otro lado, hacia adelante estamos pensando y trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Cutler para la ganadería pastoril. Esperamos tener de acá a fin de año una primera versión de lo que va a ser Cutler para todo lo que es recría pastoril y cría. Eso va a permitir justamente articular el movimiento de los animales de una operación pastoril hacia los corrales, por un lado. Por el otro lado, todo lo que se viene relacionado con la caravana electrónica, con el registro de datos, tanto para los animales que están en crecimiento y en engorde, como para el plantel de vacas, para poder registrar correctamente la longevidad de las vacas, con qué toro, qué semen se está utilizando para cada una de las vacas y entonces así poder registrar mejor toda la progenie. Por un lado, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el manejo de pasto. Así que eso es un poco brevemente lo que estamos ahora. Así que ahora le paso la palabra a Bautista, desde Gualeguay. Bautista nos va a contar las últimas novedades y un poco en general cómo funciona Cutler. Entiendo que tenemos tanto entre los presentes, tanto usuarios actuales como usuarios futuros. Así que la idea es que sea una charla. Así que cuando tengan preguntas, levanten la mano, pongan su manito por ahí e interrumpan, que no se pretende que sea un discurso, sino que sea una interacción con todos los presentes. Así que gracias. Adelante, Bauti. Bárbaro. Perfecto. Gracias, Martín. Bueno, yo un poco quería demostrar un poco cuáles son las actualizaciones que salieron recientemente. Principalmente arrancamos para todos los usuarios que estén operando de la parte de manga. Hoy la parte de manga salió un upgrade para poder ver todo lo que es tag de manera ordenada y poder, en el caso de que falte una caravana electrónica y no se pueda leer o se use solamente caravana electrónica, poder buscar esa caravana de manera ordenada. Que fue principalmente un... Sí, como todas las cosas se van lanzando, es por intercambio con productores y demás y sugerencias y se van analizando. Eso, bueno, eso se ve principalmente como todas las partes de mangas de la versión web. Con respecto a la parte... Hubo muchas actualizaciones, de repente, con la parte de hacienda. En todo lo que respecta principalmente a los filos donde se genera hotelería. La parte antes figuraba como facturación, que para Argentina principalmente nunca fue una facturación, sino que siempre fue una liquidación. Así que, bueno, se le puso el nombre que correspondía. Hoy las liquidaciones se generan... En este caso estoy... Perdón, justo elegí un lote que no tenía. Hacienda genera las liquidaciones al momento de generar el invoice, el PDF. Hay dos formas de generarlo. Puede ser con un detalle o de manera... Detalle de cada insumo que comieron o con un ítem como alimentación en general. Ahí, en este caso, estos son los lotes para este dueño. Entonces, te da la opción de detallado o sin detallar. En este caso lo pongo detallado. Y lo que me va a dar es una... Me va a marcar qué insumos comió ese lote. No sé si se ve el PDF ahí. No, no, ahí no lo estás mostrando. No lo estás mostrando, Baudi. Porque tenés compartida la pantalla del navegador. Ok, ahí comparto el PDF. Es cómo se genera. Se genera un PDF con un formato distinto, un poco más amigable. Se genera por cada lote un cuadro donde tiene... En este caso, la descripción que le hicimos es una descripción detallada. Entonces, te va a hacer una descripción de todos los insumos que consumió ese lote. En el caso que yo le quiera sin detalles, me va a decir alimentación, tanto, hotelería, tanto y los gastos más generales. Entonces, ahí va a armar y lo que te va diciendo, el costo promedio para esto son 614,02 pesos por día por cabeza. Entonces, eso es parte del agua y con lo que sea, un formato mucho más simple y más amigable. Eso desde la parte de liquidaciones. Después, en la parte de alimentación, hubo dos cambios muy grandes. Este, por ahí, es un detalle, pero que nos pareció muy importante. Que trabaja sobre las partes... Tenés que volver a cambiar la pantalla, porque estamos viendo el PDF. Ok, ok, perdón. Sobre la parte de alimentación, en el caso de estar ocupando lo del webinar anterior, que se explicó de lo que es, ahora miramos un poco de lo que es la parte de los protocolos de alimentación, la alimentación avanzada vendría a ser. Cuando el corral se le asigna que tiene un cambio de ración para cumplir el protocolo que se le asignó, te marca, aparte de la opción de cambiar, te aparece la fecha. Entonces, ahí se puede posponer o se puede cambiar el programa de alimentación y ya directamente ese corral me va a seguir con la proyección que tenía. Esa es una parte, y después, después, desde eso es de la parte de alimentación. Y en la parte de alimentación lo que también cambió es el formato de la lectura de comedero. Para tener, bueno, poder trabajar la lectura de comedero desde una sola pantalla. Entonces, hay dos maneras de verlo. En este caso, poder seleccionando corral por corral. O de manera continua, que de forma continua puedas seguir viendo un corral detrás del otro, o seleccionando desde arriba. Eso es editable desde ajustes. Un poco en la medida de cómo, qué le guste más al usuario, ¿no? Entonces, el criterio de alimentación, qué le asigno, y poder tener un registro de qué pasó en ese corral en el último tiempo. La opción de agregar notas, y poder hacer cualquier cambio desde planificación de reparto, desde la lectura de comedero. Esto va cambiando el corral. En el caso de tener distintas dietas, este es el mismo gráfico que se veía en el mapa de Firlo. Pero bueno, hoy está incorporado por una cuestión de mismo vuelo de ver todo en un solo lugar, y tomar una decisión acertada, más acertada sobre qué hacer sobre corral desde la parte de de mapa de Firlo. De lectura de comedero, por favor. Hubo en la parte, bueno, de manejo de hacienda, hubo algunos cambios, por el momento son visuales, pero en la parte de transferencia, de movimiento, cambió el formato de la pantalla, donde, bueno, la forma de trabajar es prácticamente la misma, tiene un formato distinto, pero, y da las opciones, en este caso no tengo da la opción de dividir, o dividir tropas en este caso, porque son de eso, o juntar, depende de la cantidad de hacienda, que antes te daba siempre la opción, ahora te lo hace por por default. Siempre teniendo la opción de poder editarlo, ¿no? Después, bueno, el, perdón que vuelvo para atrás, me había olvidado, dentro de la parte de alimentación, lo que estamos trabajando también, trabajamos y lo incorporamos, es la opción de incorporar ingredientes en la dieta, en kilogramos por cabeza, entonces, de repente, en, sobre una dieta hecha, eh, en el caso del premix, por ejemplo, es decir, en vez de, en vez de, de asignarle un porcentaje, asignarle un, o en cualquiera de los ingredientes, el criterio puede ser, por porcentaje, o por kilogramos por cabeza, al momento de formular, puede ser uno, o todos los ingredientes, eh, eso es, eh, eso es un poco lo que, lo que salió nuevo, eh, lo que les iba a mostrar también, es bueno, la forma de, 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 de lectura de la comadero, que creo que hoy, hoy es el principal, el principal, eh, la principal actualización, eh, podés ver, lectura de la comadero, recién se lo mostré, corral por corral, y ahora aparece una lista, que te aparecen todos los corrales, de forma continua, eso es, un poco en la medida de, de, que les resulta más cómodo, era el, y bueno, el historial de los últimos días, eh, eh, esto es igual para la versión celular, y, y para la versión, la versión tablet, que va a la versión, aplicación, y, y en este caso, lo que estamos viendo ahora, es dentro de la versión web, ¿no? y bueno, eso es lo que, lo que, lo que salió, y lo que está por salir, y estamos trabajando, eh, volviendo a lo mismo de, de la parte de hotelería, es, eh, es desde, perdón, vuelvo un cachito a las liquidaciones, de las liquidaciones, eh, me había olvidado, que habíamos hablado recién del formato, y demás, eh, una vez hechas las liquidaciones, lo que, eh, una vez que se genera el listado, de liquidaciones hechas, lo, la, el sistema te da la opción, por más que lo haya generado, por primera vez, sin detallar, lo se puede volver a hacer, a descargar el PDF, detallado, en base a lo que, el cliente, el hotelero, requiera, ¿no? Eh, aparecen todas las liquidaciones hechas, y, y la opción de, de descargarlo de las dos maneras. Eh, con respecto a lo, a lo que, a lo que se está desarrollando, que está en periodo de test, eh, es un poco de trabajar, lo que vendría a ser, eh, en las cuentas de las, de los distintos clientes dentro de un Firlot, entonces, eh, el estado de deuda, eh, en base a la, a la, a la, a las liquidaciones hechas sobre el, sobre el, sobre la hotelería, vendría a ser, y, bueno, las cuentas, eh, qué, qué cuentas hay, cómo está, vendría a ser, qué cuentas hay, pues, qué debe, qué, los saldos, y la opción, de agregar, pagos, entonces, eh, liquidaciones o pagos, poder generar liquidaciones, como estamos viendo hoy, o poder, eh, generar pagos, eh, los pagos pueden ser, eh, por la liquidación, eh, que sea por el saldo de una liquidación, por una liquidación puntual, o, directamente, como un pago a cuenta, entonces, el pago a cuenta, trabaja sobre el, sobre el saldo anterior, va descontando el primer saldo, el saldo, eh, más antiguo, y va, eh, y va trabajando, es una, tendría a ser, trabajando como una cuenta corriente, ¿no? Eh, bueno, esos son las, un poco los, los, con lo que venimos trabajando, lo que salió recientemente, eh, y bueno, cualquier consulta, eh, no sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda, la pantalla, ¿no? Sí, sí, dejo acá, por cualquier consulta, sí, eh, capaz que, volver un poquito a los, a los reportes, y, 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 mostrar acá, cómo serían los, eh, bueno, hay, margen y ganancia, creo que, que también se puede mostrar alguna duda, ¿no? Sí, margen y ganancia, estemos viendo, eh, un poco, en la medida de los, de los, de lo que se genera, como, de lo que son los cierres, de los cierres por lote, todos, todos se asignan, un margen, eh, tendría que ser el margen, pues, el margen bruto, el punto de equilibrio, entonces, de repente, lo que, lo que toma, el, el, esta parte del margen y ganancia, es esta parte de, de los márgenes de, de cada liquidación. Siempre, como todas las secciones, siempre para poder exportarlo a Excel, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí mostré un poco cómo es el, el tema de los stocks, eh, ahí va el suministro, bueno. También stocks, eh, stocks, el stock, a cualquier fecha puntual, eh, y, poder tenerlo en cualquier momento, siempre también volviendo, que son exportables a Excel, y, todo el registro de movimientos, eh, ya sea por ajuste de stock, o, o agregar, eh, stock, porque lleva un camión, de repente, de cualquier insumo. ¿De acuerdo? Bueno, que se pueden ver también ahí en suministros, ¿no? en la zona para suministros, también se puede ver en todos los movimientos de stocks, tanto de, de alimentación, como de productos veterinarios. Correcto. Llega con la escala de colores por stock alto, bajo o crítico, eso, en la medida que es como se haya asignado, y con la escala de alarma por, por día, por día, o por, perdón, la escala de, por día, o por, o por stock, por cantidad de kilos. ¿Y cómo se setean las alarmas? Cuando se genera el insumo, cuando se genera el insumo, cuando se da de alta el insumo, en base a los consumos, puede ser dos opciones, Runaway, tendría que ser por días, o stock. Entonces, eso lo, se configura con el insumo, y en base a la, a los consumos, y a la, y a la, y a la experiencia del, del filo, que, que, que sepa cuánto, 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 qué, cuánto es el tiempo que va a necesitar para reponer ese insumo, o un tiempo de acomodidad para poder, hacer un pedido, ¿no? Bauti, respecto a los últimos features que vimos el mes pasado, alimentación avanzada, ¿cómo, cómo viene andando eso? No sé si querés un repaso. Sí, alimentación avanzada, esto no lo había armado, pero ahí lo veo. Alimentación avanzada, un poco lo que habíamos visto la otra vez, era, se generan, se generan protocolos de alimentación, donde un protocolo de alimentación, está en base a lo que se disponga, nutricionalmente, de los estadios, dieta, dieta de adaptación, cantidad de entregas, y demás, se van armando 10 periodos, entonces, de repente, en este caso, en este caso, tiene este protocolo, está asignado para novillos de invernada, puede ser para cualquier, o para cualquier tipo de categoría prearmada, y, y lo que va a hacer, es decir, bueno, a un lote que entra, le asigno un protocolo de alimentación, en donde, los primeros 7 días, van a comer 5 kilos de materia seca, de dieta de adaptación, en este caso, con una entrega, pero pudiendo ser más de una entrega, o combinando dietas, para, para periodos de, vendría a ser de transición, entonces, en este caso, es una dieta de 7 días, de 5 kilos de materia seca por cabeza, 7 días de 7 kilos de, de 7 días de 7 kilos de materia seca, de una dieta, de otra dieta, y, 86 días de dieta de terminación, que me está diciendo, que para, en, el total va a ser 100 días de alimentación, el costo por cabeza por día, va a ser de, 1552 por 95 por día, y el total, para este animal, va a ser una especie de presupuesto, donde, donde se genera eso, eh, se generan los, los protocolos, una vez generados los protocolos, al lote, a un lote, al lote, al lote que, que quiera, que se le, que se le asigne ese protocolo, se le, en este caso, vamos a elegir un lote, puntual, digo, bueno, estos animales, eh, se le genera, el, el protocolo de terminación, por ejemplo, se le asigna, entonces, ya me va a decir que, eh, en base a lo que, a lo que comí, a lo que empezaron por ingreso, a lo que van a comer, eh, y demás, el, el peso estimado, eh, y bueno, y el, y la ganancia proyectada por cada vez, y los costos, eh, por, por el tema, por el, por el, por el, por el, por el protocolo, por el protocolo, ¿no? Eh, se guarda, y ahí, ya directamente, ese lote, ya tiene asignada una dieta, por el protocolo aplicado, eh, si me voy a decir, si no está ese, ese protocolo, ¿cómo lo, cómo se maneja? Y como se usó siempre, se le asigna una dieta de plan de reparto, eh, las dietas prearmadas, y, y bueno, y desde ahí ya, ya se carga, se asigna la dieta, eh, se asigna la dieta, un criterio de alimentación, eh, que puede ser tal cual, por peso vivo, o materia seca por animal, y, y una vez hecho eso, se generan los mixers, eh, en este caso, no está, esto, este botón es nuevo, esto salió, con el, con el, con la, 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 la actualización anterior, eh, junto con la alimentación avanzada, que esto lo que permite, vincula las dietas, con las capacidades máximas, de los mixers, entonces, te hace, eh, genera solo las órdenes de terminación, en su defecto, lo que se hace, es, generar un mixer, eh, por ejemplo, terminación, y elegir los corrales, que quieran, que quieran ir al mixer, en este caso, me está diciendo, que ya están, ya están cargados en un mixer, pero, en ese, me está analizando, y, te va diciendo, en base a la capacidad del mixer, el espacio libre, y el espacio ocupado, eh, todo esto, se puede ir acomodando, en base a lo que, al orden de los, de los insumos, como se quieran cargar, o, el orden de los corrales, donde se quiera descargar, una vez, cargado esto, se genera, se carga la orden del trabajo, se asigna, se agrega la orden del trabajo, y, y esto ya permite, permite, al, al mixer, al operario, poder empezar la, la orden de trabajo. ahí tenemos una pregunta, en el chat, de, José García, que consulta, en el tema anterior, de los stocks, de insumos, la tasa de consumo diaria, ¿cómo es calculada? es por un promedio, de consumo de los últimos días, José, de repente, si tu, estaba a un 30% de ocupación, y lo, y lo llenaste, en un día, al 100, de repente, si, no vas a tener el, no vas a tener el, no lo vas a tener correctamente, pero, pero viene por un promedio, así, del, del, del consumo de los últimos días, gracias, Bauti, José, cualquier cosa, si, querés repreguntar, escribí, perfecto, gracias, dice José, y acá, pregunta, Roberto, dice, buenas tardes Bautista, el, el voto autogenerar, el botón de autogenerar órdenes, si armando los mixers, con la entrega 1, y la entrega 2 juntos, juntos, o se puede elegir, para que autogeneren, por separado, las entregas, hoy lo está generando, juntos, si, las armas juntas, si es un, es un tema que todavía, se los tiene que armar por separado, correcto, pero hoy lo está, hoy el autogenerar, está armando, está vinculando dietas, no entregas, que, entiendo, y pasa esto, que aparece como en este caso, entrega 1 y 2, en el mismo, en el mismo carro, ¿Lista querés mostrar algo más, de sanidad animal? Sí, bueno, sanidad, no sé si quieren ver algo puntual, sanidad trabaja de la misma manera, que trabaja los, la parte de, de bueno, de alimentación, de una forma muy similar, se asignan, se asignan el, se asignan primero el, los protocolos de tratamiento, que vendrían a trabajar, como trabaja una dieta, efectivamente, se genere, bueno, en este caso, acá hay un tratamiento, editar composición, elegir entradas, en base a lo que se quiera, hacer, en este caso, es un protocolo de entrada, perdón, está activo, ya lo guardé, y una vez que tenés el protocolo, lo que se hace, es se le asigna, a un lote, al lote que se quiera trabajar, el protocolo, en este caso, vamos a elegir, uno que tenga pocos días, no sé si hay, 29, a este, a estos animales, en el caso de hacer un caso puntual, se puede hacer, o elegir, un, un, si hay alguna anomalía, o no, entonces, se le genera un protocolo, agregar, un protocolo de entrada, por ejemplo, que está en lo que vimos recién, y le digo, bueno, dosis, uno hoy, si corresponde a otra dosis, se la doy dentro de un mes, en el caso de corresponder, y cualquier, cualquier tipo de instrucción, o comentario, que se quiera agregar, mismo que riesgos, si en el caso de ser algún animal, con riesgo de salud, se le puede asignar una escala, entonces, confirmo, y en este caso, me va a dar dos opciones, abrirlo en la, en la sección manga, como si fuese una orden de trabajo de mixer, o decir, bueno, me voy a aplicación manual, digo, bueno, sobre este, aplicar a 29 cabezas, que es todo el lote, le aplico este tratamiento, ok, hoy, y me va a decir, que tengo, el 50% de, del protocolo de este hecho, va a ser una de dos dosis, y aparte, me va a quedar un registro, de todos los eventos de, sobre salud animal, que he hecho dentro del filo, ahí a que lotes, esto, ese costo de la sanidad, va, va directamente a los cierres, se le carga la cierre, en base a los insumos que se han cargado, este es el tratamiento que acabamos de hacer, el operador, diagnóstico no hubo, y bueno, y que se aplicó, y acá, en este caso, hay algunos con caravana visuales, a qué animales se le aplicaron, si vamos al lote, al BC11, en este caso, me va a decir, que el 19 del 9, se le aplicó, un animal puntual del BC11, el periodo de restricción, y que a ese animal, se le aplicó, este protocolo, y queda pendiente, este, para el 19 del 10, la segunda dosis, ¿Alguna consulta? El chat, no veo más consulta, no sé si alguien tiene alguna otra... Sí, capaz que... Sí, ¿Alguien dijo algo? No, no, Martín, no, yo decía, si querías mostrar algo, del uso de caravanas, electrónicas, caravanas visuales, para los que son nuevos, y que pueden tener dudas... No, para no... Dale, perfecto. No, caravanas, básicamente, es... el sistema, el sistema está para... está para trabajar con caravanas, por lote, o por individuo, la unidad de ingreso del lote, pero una vez que tenés el lote ingresado, se le puede asignar los individuos, que lo componen, entonces, en ese caso, una vez que está dado de alta el lote, el sistema permite cargar el CCB, en el caso de generar las... de subir las caravanas electrónicas, acá en este caso, estaría subiendo el archivo que... que generan los indicadores, y lo que te va a dar, es un registro, de, en este caso, caravana... en este caso, el CCB estaba compuesto por caravana electrónica, caravana visual, categoría, raza, y bueno, y la pesada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que también permite después, desglosar el lote, o desarmar el lote, en base al... al reloteo que se puedan llegar a hacer, y siempre arrastrando la información de origen, porque la lleva junto con la caravana, esa es la parte de trabajar, y los movimientos, lo que veíamos hoy, en la parte de movimientos de hacienda, una vez que están ingresados dentro del feedlot, los movimientos de hacienda, se permiten hacer por ID, y el sistema permite, desde cualquier dispositivo, poder buscar una caravana, o tratar de, en el caso de querer, de encontrar, o buscar una mortandad, o lo que fuese, decir, bueno, marcar una mortandad, buscar ahí la caravana, y ya te va a llevar a la ficha de ese empate. Bauti, ¿te hago una consultita? Sí. José. Cuando, si haces un movimiento, pero de salida, con un CSV, que tenga, 12 caravanas, y 4 de cada corral, te hace automáticamente, el descuento, del corral que pertenezca, ¿no es cierto? Correcto. Vos las salidas, las salidas, las podés hacer, directamente, cuando, si vos tenés la opción, de hacer salida por ID, entonces, si al hacer salida por ID, te va a buscar, podés tener, dos animales, en 12 corrales distintos, y te los va a sacar, del corral donde viene. Mismo, si vos, hiciste un, hiciste un reloteo, vendría a ser, clasificaste tu hacienda, y no te importa, de qué corral, no, para no hacer archivo por corral, decís, a qué corral, en qué corral es de destino, vendría a ser. Entonces, te da la opción, de decir, en vez de cargar información, para todo el feedlock, decir, bueno, le cargo la información, a un corral, al corral 1, el feed 1, entonces, todos los animales, que yo, que carguen el SSB, me lo va a llevar, del corral donde esté, al corral, en este caso, al feed 1. No sé si, si explico ahí, José. Sí, sí, de bien, muchas gracias. No, no. De esa misma manera, si, si, de repente, quiero cargar un SSB, con un, con un, por ejemplo, un suceso de pesaje, que el animal no se movió, que está en el mismo corral, que está en el mismo corral de siempre, directamente, pongo el criterio, todo el feedlock, y me lo va, y le va, solamente va a vincular, el peso con un animal, o un tratamiento con un animal, sin hacer ningún movimiento. O por lote, para asignar caravanas nuevas, o un lote nuevo. Sí, si hay una consulta. en el chat, no hay nada, Bauti. Bueno. esperamos que Chito, por las dudas. Bauti, déjame ahí, hacer un comentario, ¿cómo están? Soy Ignacio. vi que estabas ahí, mostrando algunas cosas de sanidad, quería pasar un parte de ahí, un tema de sanidad, dentro de la misma licencia, vamos a estar haciendo en breve, algunos cambios, para mejorar, digamos, toda la parte de sanidad, dándole más poder, al tema de los protocolos, para que uno pueda, para que el veterinario pueda, digamos, establecer, con más detalle, digamos, los tipos de tratamiento, si uno, digamos, si en el primer tratamiento, se usa determinado producto, después hace un retratamiento, para los que, no resultó, y un tercer tratamiento, también puede estar más conectado, con el tema de diagnóstico, y también poder tener más informes, y más acceso a información estadística, sobre la parte analítica, digamos, poder sacar un informe, sobre respuestas a tratamientos, darle un poco más de sofisticación, eso lo hemos estado estudiando, cómo tiene que ser, siempre que la sugerencia son bienvenidas, pero tenemos ya un plan de trabajo, y estimo que entre octubre y noviembre, vamos a sacar, digamos, varias herramientas nuevas, en esa, en el área de sanidad, digamos, para quienes están usando, la licencia de sanidad, y también en la parte de manga, digamos, dando, asumiendo, iba a decir, asumiendo que sanidad, de manga es parte de sanidad, en general en Estados Unidos, es parte del mismo baquete, hay algunas herramientas, digamos, en la parte, digamos, del manejo de manga, como poder hacer un manejo más manual, de la manga, sin tener que crear una orden, o, algunas cositas, como, aquello que aparezcan, con cierto orden, las, las caravanas, o sea, poder darle más flexibilidad, y, a toda la parte de manga, eso también va a ser parte de lo mismo, que vamos a ir mejorando, más allá de toda la agenda fuerte, digamos, que tenemos siempre de mejoras, que, bueno, desde la misma noche, digamos, y, y distintas cosas que nos van pidiendo, vamos también a hacer una mejora, también en la parte de, de lo que es la lectura del comedero, poder elegir ciertos puntajes, y automatizar la respuesta, de si hay que subir o hay que bajar, eso también es más o menos inminente, y, vamos a, poner en el aire, esperemos, esperemos que en algún momento de octubre, ya las primeras funcionalidades de, de cría, este, y hoy noviembre, las primeras funcionalidades de, de la parte pastoril, así que eso que, largamente anunciado, ya, ya está, ya entró en la agenda, digamos, de inmediata, y estamos trabajando con eso, así que siempre, desde ya, siempre, abiertos a recibir comentarios, y sugerencias de todo tipo, porque, bueno, de eso, de eso nos alimentamos, nada más, ahora es Nacho, Bautista, buenas tardes, eh, sí, sí, ¿podrías explicar, eh, hay una opción en ajuste, que es, eh, autoajustar raciones, es como que, automáticamente compensa, por las diferencias del, del racionero, pero yo lo probé, y me, como que me, desarmó todos los carros que tenía, no sé si, qué hice mal, eh, eso da, claro, eso va, va, va ajustado a las, a la capacidad, la capacidad de los mixers, eh, y, habría que ver bien, por qué los desacomodó, eh, un poco en el caso puntual de ahí, eh, pero, sí, ajuste, en realidad va, va a ajustar en, en la medida de, de la, de las capacidades, ¿no? De las capacidades, y los carros, para eso, es, es una, una herramienta así de, de alimentación avanzada, después podemos verlo, Roberto, si querés caso a caso, nosotros esta semana descubrimos que había un bug, en esa parte, así que, digamos, puede ser que haya sido algo, muy específico de tu caso, o que haya tenido que ver con un bug, que entiendo que ya lo ajustamos en esta actualización que hicimos anoche, así que, si querés lo miramos en, en particular en tu caso, a ver si, o sea, el supuesto, es justamente, es que, es que, mucha gente nos estaba pidiendo, eh, que, que, que hiciéramos esa compensación automática, pero hay gente que no le gusta, que le toqueteen, digamos, que le, que tenemos todo toqueteando las caras, digamos, las órdenes, en realidad no opera directamente sobre las cargas, opera sobre, los, el plan de reparto, y obviamente, por ende, impacta en las cargas, eh, pero es como es una funcionalidad, muy nueva, es justo desde la última actualización, antes de este, que de anoche, eh, todavía estamos ahí alertas, a ver si hay algún bug o algo para resolverlo, así que, nos, nos interesa, mirar el caso tuyo, a ver si encontramos algo, o es un tema de uso, digamos. Dale, buenísimo Ignacio, pero, es, bien, entendí bien que, esa funcionalidad, aporta que si, si en la mañana, se da, 50 kilos, de menos, a la tarde, agrega automáticamente, los 50 kilos, faltantes, correcto, es eso, es exactamente eso. Pablo, gracias. 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 Bueno, no sé si hay una otra consulta, si no podemos, ir reserrando. Gracias. Gracias. Gracias.